Dentro de un 5 a un 8%, varía un poco el porcentaje. Bien, ¿y cómo quedan los costos ahora? Y bueno, la Nasta Infinia quedó en 36,28, la Nasta Super 31,44, la Infinia 10 el 31,99 y el Ultra 26,2. Bien, ¿lo de más salida es la Infinia? La Nasta Super es lo que más sale y después está la Infinia, ¿sí? Sí, la Infinia 36,28 y la Super, la Super tradicional 31,44. Claro. Sí, estos incrementos tuvieron todas las empresas, ¿viste? Todas las petroleras, bueno, hay algunas que estaban un poquito más arriba y otras más parecidas, pero sí, esto va a seguir lamentablemente aumentando. Y la gente, ¿qué dices? ¿Se quejan? Sí, se quejan, sí, los primeros días se quejan y después ya, como todos los aumentos, la gente... Te vas acostumbrando. Y por ahí cambian de la Nasta o del Ultra, del gasoil, pero unos tiempos y después ya vuelven a lo que cargaban siempre por la calidad del producto, el cuidado del automóvil y etc. Claro, claro. Marcelo, ¿y la venta de combustibles, se estancó, se incrementó o bajó? No, se bajó un poquito, se frenó, llegó un variable a los meses, ¿viste? Lo que tiene IPF, por ejemplo, hay unas tarjetas que te sacan con un beneficio para el transporte o descargas más de 100 litros, entonces tienen diferentes precios, ¿viste? Y tarjetas de crédito directamente con IPF también, entonces con eso mucha gente se está adhiriendo a esas tarjetas. Claro, claro. ¿Y tiene promos propias, IPF, digamos, para los...? IPF, sí, con la tarjeta Serviclub los días domingos, cargando 20 litros, hay una promo que descuenta lo que son productos de Infinia, por ejemplo, 100 pesos y los otros 70 pesos en la Nasta Super. Eso todos los domingos, ¿viste? Hasta fin de julio, por lo menos, sí. ¿Y la gente utiliza mucho esto? ¿Espera el domingo para cargar más combustibles? Sí, el domingo la gente se da cuenta que está llena de autos, que la aprovechan mucho toda esa edad. Y algunas de los bancos también, que hay algunas, bueno, sacaron varias, pero hay algunas todavía girando de los bancos que hacen beneficios también, algunas tarjetas y así aprovecha la gente. Sí, la de Serviclub aprovecha mucho la gente. Claro, claro. ¿Con estos 70 pesos se ahorra el incremento? Claro, se ahorra el incremento. Antes eran dos posibilidades por domingo, eran dos cargas, podía ser dos promos, pero ahora la achicaron a una por domingo. Bien. Y vos notás que este estancamiento tiene que ver, digamos, vos me dijiste, son variables. Son variables. Sí, sí. Por ahí se achica un producto y aumenta el otro, pero así mismo está más o menos todo estancado, dice, en la venta. Es decir que la venta no ha crecido la cantidad de combustible, se ha mantenido. Se ha mantenido, sí. Por ahí crece, hay meses que crece, pero lo que pasa es que en nuestra zona nos manejamos mucho por el tema de agrícola, pero, ¿viste? Por ahí te representa mucho más el gasodio, según la época. Pero las nazas están más o menos estables, por ahí aumenta un poco, por ahí va, hasta el segundo. Pero más o menos se mantiene. Claro. ¿Mucha más carga en moto? Sí, en moto y en bicicleta pasan de largo.